¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a iniciar un video nomás que con cuidado porque me dan miedo porque muerden en cuanto te despidas tantito Estas de aquí son almejas voladoras, almejas de catarina de aquí se saca el callo que es muy buen callo chequen el tamaño de esta, no nos la vamos a comer, ni esta, ni esta, ni esta nomás estas tres porque son de tamaño pues ya considerable entonces esta veda ya está abierta, ya no se preocupen por nada esta tiene buen callo, esta tiene buen callo y esta también entonces vamos a abrirlas, primero que nada pues a como se dejen de esta, créanme que no he abierto yo pues estuvieron complicadas de abrirlas porque el cuchillo pues está muy muy chato, no se metía bien y pues no podemos abrirlos en cámara este callito pues si está un poquito, un poquito flaco pero eso es por el agua aquí como que no se dan muy bien este es el puro callo, que la verdad está bueno es originada como dulces son y esto viene siendo la almeja completa este es el holán, la parte de la no sé qué y puras cosas sí, miren esto, el callo es la cosa blanca que se ve ahí ya tenía muchas ganas de comer de esta almeja yo ya salió completo con todo y holán este callo, pues así nomás un besito y de una, acá no pasa nada y solamente me voy a comer tres porque yo ya traía muchas muchas ganas de probar el callo está buenísimo la verdad es que me gusta bastante el problema es el cuchillo tenemos este cuchillote pero pues no da mucha confianza y este, pues les digo que está ancho desde aquí y no se abren bien entonces vamos a esperar que esto se abra para mostrarles más o menos cómo se abre que se hace como se limpia la parte de arriba se saca la concha y luego por la parte de abajo porque esto se hace muy muy rápido ¿qué es lo que se hace? pues desplegar el callo como siempre en todas las almejas, en todas las cosas y pues así de fácil salió prácticamente se hizo presión solo y este es el callo está muy muy bueno mira cómo salió ahora sí callo y así nomás la concha se la termina comiendo los caracoles porque están así chiquitos y lo otro que le viene siendo la carne y lo que quiere se lo vienen comiendo los pescados o prácticamente cualquier animal se come a otro animal aquí y amigos así se están las pues almejas catarinas como en un hoyito una cuevita o así nomás ahí está otra ahí está otra son varias aquí están unas cerquitas son varias las que hay aquí pero como les digo nomás tenía antojo de comer las algunas porque están bien buenas pues no voy a andar agarrando sacando todas igual así nomás esto es un banquito y ya nomás ando en busca de la más grande pero esta no es entonces la vamos a regresar había visto una grandotota pero se me perdió amigos pues así se ve más o menos como está el asunto lo que tenía ahí pues es por la parte donde come ahí come pues cosas micro muy chiquitas no come ni carajoles ni pescados ni cangrejos ni nada come cosas muy 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 pequeñas entonces de todo eso prácticamente come entonces algo así está se mira más o menos grande y igual y esto se cerró de uno el tamaño creo que es igual no hay mucha diferencia y encontré una muy muy chica porque para que los que no sepan la mayoría de almejas de pescados de conchas son tamaños pues chicos prácticamente es larga lo que se imaginan muy muy chico y ya de ahí empiezan a crecer y ahora me encontré una del color anaranjado del color que más me gusta a mí mira de este color es la más la más más bonita que hay igual es el que está más manchado pero este no está muy bonito pues ya mi tienda sacando él se metió el chorro y se hizo el trabajo pero pues me va a tocar cargar media carga tengo cuenta que la panga está quedando como que se quedó barada si se quedó barada entonces andamos dividiendo ahorita hay que treno un poquito si un roncachote siempre se terminó siendo bastante una lisa yo creo que son como 100 kilos son buenos todo va para los cabos un paisito también hay varios vienen con unos dos si las dos tiras esta es mojarra mojarra esta es mojarra pero esta es de otra parece roncacho mojarra chila mojarra igual que este de este peineto siempre trae bastante pero no lo podía como cuanto lo camino para adentro esta más esta más o menos lo que pasa es que tiene que ir desaturando el cinturro de los palos para no dejar pedazos este es uno solo si y este es otro pues de perdida se va a bajar la carga si ya con la pesca ya con las oh se me olvidó ya les dije varias veces pues ya con las elmejas ya las probamos ya todos vamos a subir vamos a fumar y nos vamos a huir aquí va quedando la pesca que yo tuve que arrastrar una tina como 80 metros pero me da mi tía quitando el pescado yo creo que hasta aquí ya le vamos a dejar el video creo que si entonces como siempre gracias por todo y hasta luego chau chau Gracias.